La historia de los Conectos La historia de los Conectos La historia de los Conectos Yo era muy amigo de tu padre, me llamo Barnabas Eres un conejo duro de pelar, igual que él ¿Y dónde están los conejos? En sus madrigueras, durmiendo como marmotas ¡Voy a vivir para siempre! ¡Volvete aquí! ¡Oh, tú por ahí! Juega con ellos, disfruta Yo sé disfrutar ¡Qué divertido! ¡Mira qué rápido voy! ¡Demasiado rápido! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y por eso los adultos no deben hacer cosas de niños ¡Uf!